Los especialistas del sector salud visual de Colombia pudieron observar el pasado 5 de junio la presentación de la nueva marca de Zafilo Group, Polaroid Eyewear, la cual engalanó la jornada con sus diseños deportivos y casuales, de alta tecnología y competitivos precios. En el hotel Sofitel Victoria Regia de la capital del país, los clientes de las diferentes marcas de Zafilo observaron durante un almuerzo la presentación de Polaroid, una marca de anteojos de sol con una historia de 75 años, la cual pertenece ahora al grupo italiano. Esta nueva línea, que ocupa el cuarto lugar en reconocimiento de marca en el mercado de los lentes europeos, se caracteriza por reducir los reflejos, mejorar la percepción cromática, ofrecer seguridad y comodidad, garantizar el rendimiento en la vida cotidiana y deportiva, es decir, verse y sentirse bien. Polaroid hoy en día ocupa el primer lugar en innovación en lentes polarizados. En el día de hoy estamos presentando la nueva marca Polaroid, que es una línea nueva, que la patente original es del grupo Zafilo y está presentando en su sociedad en Colombia. El grupo de las gafas es, viene de dos grupos, Sport normal para, casual, para cualquier tipo de persona y también el grupo Sport, que es para los deportistas, para montar en bicicleta, para pesca, para, es un lente muy especial que estamos lanzando el día de hoy en Colombia. Por este motivo y muchos más, su exposición en Colombia se realizó por lo alto. Estuvo a cargo de Karina Alvela, gerente de marketing de Zafilo América Latina. Ana Croya, business manager de Zafilo Latinoamérica. Edward de la Valle, del área de relaciones públicas de la compañía. Y Alberto Escobar Dueñas, gerente de representaciones visual, distribuidor autorizado para Colombia de las diferentes marcas de esta compañía. En horas de la noche se realizó un coctel en que se presentaron las diferentes marcas de Zafilo, entre ellas Tommy Hilfiger, Gucci, Jimmy Choo y muchas más, en los que predominaron las formas clásicas, redondeadas y coloridas. Un desfile con reconocidos modelos colombianos mostró a los medios de comunicación y el público en general las diferentes formas, diseños, colores y estilos de cada una de sus nuevas líneas. El evento realizado en el edificio Maserati de Bogotá se complementó con un show de luces y bartenders. En cuanto a la tendencia nueva, estamos viendo que estamos llegando nuevamente al retro, como llaman el retro, modelajes de monturas grandes, diseños grandes, sobre todo en la parte femenina. En la parte de hoy en día de sport, para deportes, para jugar tenis, tenemos un lente muy especial para que los deportistas de alto rendimiento tengan una seguridad que los proteja de todos los rayos ultravioleta y todo. Es un lente supremamente especial que lo tiene exclusivamente el grupo Zafilo en la línea Polaroid. Zafilo seguirá de gira por América Latina, realizando el lanzamiento de Polaroid y dando a conocer los nuevos productos de cada una de sus marcas. ¡Gracias!